Estamos de vuelta a nuestro matinal y fíjense que vamos a conversar sobre un tema muy interesante, importante del que hemos hablado en otras ocasiones cuando ya se había instalado acá en la universidad. Y ahora vamos a abordar el tema mucho más allá desde tres ámbitos. Tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género, pero en la educación superior. Ya para conversar de esto y mucho más le damos la bienvenida a Hilda Hernández. Ella es coordinadora de la unidad de igualdad de género de la Universidad Autónoma de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados. Bienvenida a nuestra gente. Muy buenos días Natalia, muchas gracias. Universidad Autónoma hoy día es pionera en transversalizar la perspectiva de género en investigación. Partamos de la base. ¿Qué es transversalizar para las personas que nos están viendo en la casa? Transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de investigación significa que vamos a permear principalmente tres ámbitos, que son los que ha descrito la literatura internacional como los que más efectos positivos reportan, del circuito de investigación. Uno de estos ámbitos es la participación de las mujeres en ciencia, que sabemos que es muy pequeña, sobre todo en las carreras STEM, que son las de la ciencia, la tecnología, la innovación y las matemáticas. Otro punto que tenemos que abordar es cómo recibimos, en qué tipo de instituciones y con qué tipo de prácticas estamos invitando a las niñas y a las mujeres a unirse a la ciencia. No es lo mismo invitarlas a una universidad y a un circuito de investigación que reconoce sus méritos independientes de su sexo, de su género, de su orientación sexual, que invitarlos a un lugar que va a ser hostil con ellas, por los distintos mandatos culturales que están más asociados a mujeres que a varones. Y un último ámbito es el transversalizar la perspectiva de género en el contenido de la investigación. ¿Qué temas investigamos? ¿Qué preguntas de investigación nos hacemos? ¿Con qué muestras hacemos nuestra investigación? Ese es el último ámbito que nosotros estamos abordando. Claro, quizás para muchas personas que de pronto nos puedan estar viendo, el tema de la perspectiva de género es un concepto que se ha estado instalando en los últimos años. Ayer, de hecho, conversábamos con Vivian Franco, una abogada especialista en defensa feminista, y nos conversaba sobre juicios que ya se han desarrollado sobre la base de la perspectiva de género. Ahora estamos hablando de una perspectiva de género en esta ocasión aplicada a la academia, a la investigación, a quienes están cursando magíster, doctorado, ¿cierto?, dentro de la Universidad Autónoma, y donde se invitan definitiva a las mujeres que quieran ingresar a esto, a que logren ingresar a zonas, sectores, estudios que estaban generalmente liderados por hombres, y que el mayor número eran hombres. Es eso, ¿cierto?, en términos de avance como para poder entenderlo. Sí, queremos, por supuesto, aumentar la presencia de mujeres en estas áreas clásicamente masculinizas, como te decía, pero también queremos que toda la investigación que se esté haciendo en la universidad, todos esos esfuerzos incorporen su perspectiva de género, porque cuando sabemos que es un tema que se ha instalado fuertemente, sobre todo desde el 2018, sabemos que la respuesta institucional ha venido de la mano de, por ejemplo, la Ley 21.0139, que es la que regula la violencia y la discriminación en instituciones de educación superior, pero nos faltaba todavía dar el paso a, bueno, qué tipo de conocimiento estamos generando en las universidades, porque el mandato del Ministerio de Ciencia es que el conocimiento que se genere tiene que tener un impacto en el desarrollo de las sociedades. Claro. ¿Y cómo vamos a impactar en la sociedad toda si dejamos fuera al 50% de la población? O un poquito más, puede ser, porque las mujeres somos más. Ines Género también es parte de lo que la universidad ha ido avanzando en esto. Si pudieras comentar un poco cómo ha ayudado esto para poder avanzar en temas de perspectiva de género. Nosotros en algún minuto mostramos unas cápsulas preciosas sobre académicas de la Universidad Autónoma que se mueven precisamente en zonas, sectores, ¿cierto?, que son clásicamente ocupados por hombres y que han logrado tremendas investigaciones. ¿Cómo ha sido esto de Ines Género en la Universidad Autónoma? Sí, mira, Natalia, nosotros tenemos en la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados dos proyectos de financiamiento público muy importantes. El proyecto de Innovación y Educación Superior en Género, Ines Género, lo adjudicamos el 2021 junto con otro grupo de universidades y fuimos una de las cinco universidades privadas en adjudicar. Este Ines Género es el primer instrumento de política pública que permite abordar estas brechas en el sistema de educación superior e instituciones generadoras de conocimiento. O sea, no todas las universidades lo tienen. No, no todas las universidades lo tienen. En este año se sumaron nuevas universidades y venimos recién llegando de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde nos reunimos las 16 universidades que tenemos proyectos de Ines Género a conversar, a colaborar. Eso es uno de los puntos que más ha destacado el Ministerio de Ciencia sobre la implementación de estos Ines Género, porque también hay otros Ines que son de investigación y desarrollo, por ejemplo, y es que nosotros hemos implementado una metodología de trabajo colaborativa. Tenemos 16 universidades, todas tenemos contextos institucionales distintos, pero todas tenemos la misma meta, que es transversalizar género, hacer del circuito de investigación un circuito más amable, integrador, igualitario y justo, con todos y todas los que participamos en ella. Entonces, hemos optado por no competir, hemos optado... Y por trabajar unidos, digamos, en esto. Exactamente. Y eso es una de las innovaciones que, como proyectos que trabajan por la innovación también, hemos estado instalando. Hilda, ¿cuál es la evidencia hasta ahora con respecto a la violencia de género existente precisamente en la academia? Porque hemos hablado, ¿cierto?, de ciertos ámbitos que han estado, como siempre, destinados a los hombres, pero también hay mujeres que han ingresado ahí, académicas que lo han hecho y nos imaginamos que sus testimonios son súper valiosos para saber en qué condiciones han podido desarrollarse en áreas que comúnmente las mujeres no han estado. Sí, efectivamente. Cuando te comentaba este segundo ámbito de intervención, que tiene que ver con a qué tipo de organizaciones estamos invitando a las niñas y a las mujeres a incorporarse. La violencia de género, afortunadamente, desde un tiempo a esta parte, se ha hecho más visible, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, en el ámbito público está muy reconocido, tenemos una ley de femicidios, tenemos leyes que regulan el acoso sexual callejero, estamos mejorando las leyes de violencia intrafamiliar, etc. Pero en el ámbito de las instituciones de educación superior todavía teníamos una deuda, porque si bien hay índices no menores de violencia física, de violencia psicológica explícita, en las universidades tenemos una zona gris, tenemos manifestaciones de violencia de género que son más sutiles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la discriminación que tiene por motivo razones de género va sistemáticamente apartando a talentos valiosos de progresiones académicas. Tenemos entonces los índices de deserción de las estudiantes o de los estudiantes que han vivido episodios de violencia de género. Dentro de las universidades es muy alto, si no nos hacemos cargo de la violencia que se da dentro de las instituciones, estamos expulsando a talentos valiosos. Y no terminan en definitiva las investigaciones que llevan adelante porque prefieren deceptar, salir de ahí, porque están incómodos, porque se sienten en definitiva, pasaba ya, no sé. Lo que pasa cuando uno no está en un ambiente grato. Es eso, en definitiva, pero puesto ya en el ámbito académico, en una universidad. Yo encuentro súper valioso todo el trabajo que se está haciendo porque hay harta cosa muy de discurso. Últimamente hay harto discurso que va ligado a temas de género, otros que son un poquito más radicales, a temas feministas directamente, etc. Pero en definitiva los hechos son los que valen. Y en este caso en particular, hoy día la Universidad Autónoma está siendo pionera precisamente en la transversalización de la perspectiva de género en la investigación. O sea, nosotros podemos esperar que en un breve plazo ya conozcamos de pronto investigaciones que pueden cambiar el destino de muchas personas con distintas búsquedas que esté haciendo una mujer en un ámbito que era meramente de hombre. Eso podemos empezar a ver pronto, digamos. Sí. Voy a retomar un poquito más de atrás porque te hablaba en el proyecto INES Género tenemos efectivamente este programa autónomo del que se desprenden estas cápsulas de las que tú nos hablabas. De hecho, la última cápsula que sacamos, ya hemos sacado nueve y vendrán más, está liderada por Karina Doña, que es la directora de carrera de Administración Pública en la sede de Talca. Recordemos que además de los esfuerzos pioneros por transversalizar perspectivas de género en la investigación, la universidad es pionera en descentralizar estos esfuerzos. Cuando decías, claro, que hay muchas declaraciones que se quedan en el ámbito del discurso. Claro. Y es por eso que la universidad, a través de sus distintas unidades, en este caso de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, estamos permanentemente buscando fondos públicos y de otra índole que nos permitan operacionalizar estos discursos. Nosotros siempre decimos cuando hacemos actividades de la Unidad de Igualdad de Género de la BRID, es que incluso pudiera alguien no convencerse desde el ámbito de la justicia social. Ya. Pero aún así, la ciencia requiere rigurosidad y requiere mantener los sesgos fuera. Y los sesgos de género son un sesgo que va a hacer que nuestra investigación no tenga el alcance que nosotros esperamos. Y cuando me hace esta pregunta sobre si podemos esperar más investigación con perspectiva de género, lo esperamos, lo estamos propiciando a través de Línea Género y a través de este segundo proyecto, que se coordina a través de esta unidad, que es un Fondo de Desarrollo Institucional de Línea Estratégica de Género del Ministerio de Educación. Y con este financiamiento público, que eso nos tiene muy contentos, que los ministerios, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, estén reconociendo el aporte que la universidad autónoma puede hacer desde las universidades privadas, desde nuestro esfuerzo por descentralización, etcétera. Y vamos a crear el primer centro para la transversalización de perspectiva de género en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica. Mira, ¿y eso? ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr que nuestra comunidad académica, que nuestras investigadoras y nuestras investigadoras no se sientan presionados a incorporar algo que legítimamente pueden no conocer o con lo que no estar familiarizados en sus áreas disciplinares. Porque nosotros no estamos pensando solamente, cuando hablamos de perspectiva de género en investigación, no hablamos solo de investigación sobre mujeres o de investigación sobre violencia. Hablamos, por ejemplo, de investigación en el ámbito de la salud. Pero claro, no son temas atingentes necesariamente a género. A mí siempre me gusta, no sé si me salgo un poco de personaje, de científica, pero a mí siempre me gusta citar este ejemplo de Grey's Anatomy. ¿Viste Grey's Anatomy? Algo he visto. Claudia, la otra conductora, la ha visto completa. Hay una doctora, la doctora Miranda Bailey, que además es la primera doctora afroamericana en alcanzar un puesto de posición en esa serie, de poder en esa serie, que tiene un ataque cardíaco y llega a la sala de urgencias diciendo tengo un ataque cardíaco, por favor, trátenme para esto. Y le dicen, no, lo que usted tiene es una gastritis. Eso pasa en la ficción, pero es un reflejo de lo que efectivamente pasa. Hay muchas enfermedades que están subdiagnosticadas, ya sean hombres o mujeres, porque las pruebas clínicas se han hecho solamente con animales machos. Claro, claro, la muestra. Otro ejemplo, por ejemplo, no sé, el proceso de recolección de nieve en países nórdicos. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la perspectiva de género si es nieve? Bueno, se dirigió un estudio en seis países nórdicos, porque ellos tienen un sistema. Entonces, en la primera hora de la mañana pasan los camiones retirando la nieve y el hielo, primero por las autopistas, segundo por las calles interiores y tercero, a eso de las 11 de la mañana, por las veredas. Entonces, ¿qué pasaba en estos países? Que las primeras personas en salir temprano en la mañana, caminando o caminando por las veredas, suelen ser mujeres que van con coches o que van con guaguas en brazo. Entonces, tenían un índice de traumas por caída que repercuten en gastos en salud pública. Impresionante. Bueno, generan esta investigación con perspectiva de género, buscando perspectiva de género ahí donde pareciese que es un fenómeno objetivo. Es nieve en alpiz. Más no. Entonces, revirtieron el orden. Y ahora, lo primero que hacen es limpiar las veredas, porque así disminuyen los accidentes y las mujeres disminuyen sus tiempos de trayecto, etc. O sea, cada vez igual que nosotros vemos en la prensa, de repente leemos ahí que determinada investigación dice que tal y tal cosa pasa. O ahora mismo, el mismo ejemplo de la nieve, que es mejor retirar la nieve, ¿cierto?, de las veredas antes que por donde pasan los vehículos, precisamente porque reducir el número de personas lesionadas. Eso tuvo una investigación. Eso hubo alguien, un investigador, una investigadora dentro de una casa de estudio que fue, investigó, ocupó un sinnúmero de metodología, digamos, una metodología a dos, etc., con perspectiva de género siempre. Y tuvo resultados que nosotros conocemos y que lo vemos habitualmente en los medios, en la prensa, distintas investigaciones. Detrás de eso es científico, hay científica, está la academia, está la investigación y ahora en el fondo es apuntar a que todo el desarrollo de doctorado, de posgrado, ¿cierto?, que haga la universidad tenga esa visión, ¿cierto?, esa amplitud que se logre para poder incorporar de manera transversal la perspectiva de género. ¿Es eso en simple de pronto para alguien que pueda estar mirando? Eso en simple, es que vamos a apoyar a nuestra comunidad de investigación para que tenga primero las capacitaciones necesarias para incorporar esto que en áreas que no son las clásicas de que se ha investigado con perspectiva de género, que pueden ser las ciencias sociales, las humanidades, se incorporen esta mirada que es tan importante y que va a ayudar tanto a que el efecto, la repercusión social de la investigación llegue efectivamente a todas las personas, considere todas las miradas, aumentamos el impacto, son indicadores científicos duros. Por eso te decía, hay algunos investigadores y investigadoras que tienen más sensibilidad con este tema, hay otros que no y a esos otros pretendemos conquistarlo a través de efectivamente darle todas las capacitaciones necesarias y a través de este centro específicamente diseñado para eso, acompañarlos a la preparación de postulaciones a fondos irregulares, a becas de postdoctorado. La idea es que mientras vamos avanzando en la carrera científica tengamos más mujeres y tengamos más investigación que de respuesta al conjunto de la sociedad. Así es lo que hacemos desde la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. Maravilloso. Hilda, y por último, ¿cómo ha sido la recepción de las academias? En general, de todos dentro de la universidad, con todos estos proyectos y con este nuevo centro que es pionero en nuestro país. Mira, yo te diría que la primera recepción virtuosa que hemos tenido es de nuestro Vicerrector Iván Suazo, que fue el que nos dice postulen esos proyectos. Es importante. Si no hay una mirada estratégica de quien toma las decisiones en las organizaciones, es muy difícil avanzar. Sí, por supuesto. Sobre todo en estos terrenos. Y desde esa instrucción que viene desde el Vicerrector, hemos tenido la cooperación de los cuatro institutos de investigación que tiene la universidad. Nos hemos acercado también a los decanos y a las canas. Han estado compartiendo nuestras convocatorias. Algo que no quiero que se me quede y es que cuando hablamos de que vamos a apoyar, de que no los vamos a dejar solos, de que no va a ser una exigencia, además de las que muchas que tienen. Sabemos que la carrera científica, la carrera de investigación es muy competitiva, que tiene unos estándares altísimos y nosotros queremos ayudarlos. Por lo tanto, desde el proyecto Inesgénero hemos lanzado fondos internos de apoyo a la investigación con perspectiva de género. Lanzamos uno el año pasado y ya tenemos tres proyectos adjudicados. Tenemos, mira, te comentaba que Karina Doña, que es de la sede Talca, está asociada con Tatiana Herrera, que es la vicedecana de las facultades sociales de la sede de Temuco. Están trabajando en el efecto Matilda en los textos de administración pública. Es un poco rescatar todas aquellas autoras, todas aquellas investigadoras del área de la administración pública que no aparecen citadas, que no aparecen nombradas, que no reciben premios. Pero que estuvieron ahí. Pero que estuvieron ahí. Un proceso de recuperación de memoria histórica científica muy potente. También tenemos a Karen Heger, que es de la Facultad de Arquitectura, de acá también. Y ellos tienen un proyecto muy lindo que tiene que ver con territorio, con urbanismo, con perspectiva de género. A nosotros nos parece fundamental, sobre todo ahora que estamos hablando tanto de seguridad, cómo diseñamos las ciudades. O sea, yo converso a veces con amigos y ellos cuando salen solos de noche tienen miedo de que los asalten. Yo tengo miedo de que me violen, yo tengo miedo de que me maten. Porque las preocupaciones que tenemos hombres y mujeres por cómo hemos sido criados y por cómo se ha organizado la sociedad son diferentes. Tenemos que dar respuestas situadas, pertinentes, territorializadas. Entonces lo estamos haciendo a través, primero, de generar estos incentivos a la investigación. Y el tercero, fíjate que es de Corán Guevara, que está asociada al Instituto de Investigación Bioquímica. Ya. Es un proyecto que trabaja con células, con una cosa que a nosotros nos voló la cabeza. Yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, soy socióloga. Y que de gratamente sorprendía de que Corán pudiera formular una idea tan innovadora. Y qué importante que hay fondos dentro de la universidad para motivarlos precisamente a eso. Hilda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Natalia. Vamos a pausa, volvemos.